representará en el Parla Sur a la profesora Delfina Beiravet. Muy contentos y prestigiosos de recibirlo a Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente de los argentinos. Hace muy pocos días visitaba también el Chaco y visitaba el Centro Chaqueño Presidencia Roquesas Peña en esta idea de conocer y estar siempre al lado de los problemas de la gente, tomando contacto con comerciantes, con productores, con cada uno de los sectores como lo hace en cada rincón del país. Así que para nosotros es un orgullo poder recibirte acá, darte una palmada de aliento en esta recorrida y ponerte a disposición de los medios de prensa de nuestra provincia. Muchas gracias. Gracias Leandro, gracias Gerardo, gracias Delfina. Un equipazo que tenemos acá en la provincia del Chaco. Primero, una vez más, quiero acompañar a todos los chaqueños, a la familia, a todos los que están sufriendo esta dolorosísima situación que hoy vive la provincia del Chaco. Nuestro pedido, nuestro clamor es justicia y justicia. Es lo que la provincia necesita. En segundo lugar, como dijo Leandro, yo siempre vengo acá a escuchar, a aprender, quiero compenetrarme a fondo con la realidad de cada rincón de la Argentina. En mi aspiración por ser presidente de la nación, quiero conocer cada problema, cada oportunidad que tiene. Este es un país y una provincia con enormes oportunidades. Quiero entender a fondo cómo hacemos para potenciar la producción. Hoy el mundo necesita alimentos. Chaco tiene un gran potencial en todo el mundo del agro para producir más, para exportar más, para generar trabajo chaqueño. Hay industrias. Cómo recuperar el algodón, que hoy está a menos de la mitad de los niveles históricos. Cómo potenciamos el desarrollo turístico, que es un sector que genera mucho mano de obra. En definitiva, cómo hacemos de Chaco uno de los motores de la recuperación de la Argentina. Eso es lo que me trae acá. Por supuesto, además de acompañarnos a los candidatos y acompañarlo a Leandro, que estoy seguro va a ser el próximo gobernador de la provincia y cuando yo sea presidente vamos a trabajar codo a codo. Voy a estar acá, al lado de los chaqueños, con Leandro, con todo el equipo, para, como dije antes, ser de Chaco uno de los motores de la recuperación de este país. Generar trabajo chaqueño. Así que, bueno, muchas gracias. Como siempre me reciben con tanta calidez, estoy a disposición. Estamos a disposición como equipo de las preguntas de los motores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que son dos cosas diferentes. El tristísimo caso coincide con el periodo electoral. En el caso de Cecilia, esperamos que la justicia actúe a fondo, que esclarezca la situación. Nosotros, yo puse a disposición de la investigación desde la Ciudad de Buenos Aires, todo el conocimiento y toda la tecnología que tiene la Policía Científica de la Ciudad, donde tenemos la mejor tecnología y todo a disposición, a medida, por supuesto, que se requiera, para poder colaborar con el Ejecutivo de la Ciudad de Ciencias. Eso por un lado. Pero por otro lado, estamos en un proceso electoral. Eso no debiera distraernos de que lo más importante de nuestros candidatos, tanto a nivel provincial como en nuestro caso, candidatos a cargo nacionales. El mío es que le contemos a los argentinos, que le contemos a los plateños cómo vamos a sacar la Argentina adelante, cómo vamos a producir más, qué productos vamos a producir, qué trabas tenemos que sacar para hacer potenciar la producción y generar trabajo. Hoy a la mañana presentamos, compañero de fórmula con Gerardo Morales, con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, todo nuestro plan para hacer una revolución del trabajo. Creo que la Argentina necesita más trabajo. Cómo destrabamos, cómo terminamos con la industria del juicio, cómo promovemos una capacitación más cercana a las necesidades del mercado del trabajo, cómo hacemos para potenciar aquellos sectores que toman mucha mano de obra, por ejemplo, el turismo, cómo acercamos el mundo educativo, incorporamos prácticas laborales en la escuela. Fue una batería de medidas muy concretas, muy específicas para generar el trabajo en la Argentina. ¿Qué es lo que está pasando? Hola, Claudio Macio, Radio Argentina Argentina. Claudio, buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos de las vías primeras de cómo va a ser más cercana a las comunidades, y cómo se va a ser más cercana a las comunidades. ¿Es el efecto común que piensa de producir el sistema, con respecto a la idea de que sea práctico y lo que tiene? Yo voy a volver a hacer de la Argentina un país federal. Como dice nuestra Constitución, y como lo soñó Alberti en sus famosas bancas. Ahora, hoy la realidad es bien diferente. Después de 16 de los últimos 20 años gobernados por el kirchnerismo, la Argentina hoy es un país unitario. Y esto que digo no es una opinión mía, esto es matemática. Yo testicaba, la proporción de recursos que maneja el gobierno nacional, en comparación con las provincias y los municipios, nunca hubo tanta concentración de recursos en el nivel nacional. Y esto es una estrategia totalmente premeditada por el kirchnerismo para concentrar poder y desde ahí condicionar a las provincias políticas. Eso se va a terminar, se acabó. Argentina es federal y va a volver a ser federal. Tienen que ser los chaqueños los que tengan los recursos, las oportunidades para decir cuál es su modelo de provincia, cuál es su plan de desarrollo, qué obras priorizar. Tienen que ser los chaqueños los que definen el plan para la provincia. Hoy cómo funciona con el kirchnerismo. Cualquier gobernador, Leandro, cualquier gobernador, quieren construir 20 viviendas o 10 kilómetros de ruta, tienen que ir a tocarle la puerta al gobierno nacional, a mendigarle, y terminás lidiando con un funcionario que nunca vino a Chaco. Esa es la realidad hoy. Y además si te dan las 10 viviendas, te van a condicionar que apoyes políticamente. Eso es un discurso más. Vamos a volver a ser un país federal. Quiero decirlo, porque escuché algunos comentarios o críticas, que el gobernador de esta provincia ha sido funcionario de altísimo rango y totalmente cómplice de este gobierno kirchnerista que se quedó con los fondos de todas las provincias. Es cómplice de la Argentina unitaria que constituyó el kirchnerismo. Yo, desde mi rol como presidente, lo primero que vamos a hacer es cumplir con la última reforma constitucional que dice que hay que replantear el sistema de coparticipación. Estamos 27 años ya casi atrasados en esto. Lo primero es el replanteo de la ley de coparticipación, donde la filosofía es darle más capacidad de generación de recursos de las provincias, por supuesto que de la mano de más responsabilidad. a ser las provincias más autónomas. Ese es un país federal. ¿Habrá consenso con todos los miembros de Juntos para el Cambio? Es la primera vez desde la vuelta de la democracia en el 83 que con el peronismo ahora transformado en kirchnerismo en el gobierno, la oposición se ha mantenido unida. Unida. Hemos llegado unidos a la elección de mitad de término, llegamos unidos a la elección final de los cuatro años. Nunca había pasado en la historia. Y esa unidad se va a mantener. Yo defiendo la unidad a rajatabla, fuera de discusión. Tanto defiendo la unidad que nunca me vas a escuchar a mí cuestionando, criticando en forma personal, ni hablar agraviando, ni nada por el destino a ningún miembro de Juntos para el Cambio. Por más que otros u otras lo hagan conmigo. Yo jamás voy a entrar en eso. La unidad entre todos. En todo caso podemos decir ideas, visiones. Pero nunca voy a cuestionar personalmente a nadie de Juntos para el Cambio. Vamos a estar juntos. Juntos es la manera de ganarle al kirchnerismo y poder recuperar la paz y la libertad terminando con la insumibilidad. Juntos es la manera de ganarle al kirchnerismo para derrotar la habitación en el partido. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, soy Cristian, Cristian. Bien. Ahora bien, la primera pregunta que van a la discusión de los colegas. ¿Qué pasa si todas las entidades de la humanidad se ve un arismo entre la realidad y el que son las únicas? Gracias. El colegas, la palabra, el que se ve en el segundo, ya está ahí con la voz de la gente que está grabando, quisiera que esta pregunta sea una más, en cuanto a la situación, pero, ¿cómo se puede hacer que se vea o asistir a esta distancia entre el pibes más bajo el ritmo y la libertad de ellos? Mirá, primero, no somos todos iguales. Esto de los políticos que no cumplen. Yo gobierno en una responsabilidad concreta en gobernar un distrito de los más grandes de la Argentina. Si vos podés verificar lo que dije, lo cumplí. Lo que dije, lo hice. En la ciudad de Buenos Aires, donde todo el mundo en la Argentina ve, valora la transformación que hicimos en Buenos Aires. Eso no quiere decir de ninguna manera que lo que hicimos emocionales pueda copiarse en otros lugares. Lo que sí es una prueba del cumplimiento de la palabra. Lo dije, en Buenos Aires se cumplió. Cuando yo dije que íbamos a mantener las escuelas abiertas y el país entero cerró las escuelas, incluido en la provincia del Chaco, yo me planteé hacer una denuncia penal. Me llevaron a la Corte Suprema de Justicia y me la banqué y mantuve las escuelas abiertas. Cumplí. A mí cuando el gobierno me sacó los fondos de coparticipación de un minuto para el otro, también nos armé un escándalo puro. Fui a la Corte, seguí los caminos institucionales. El gobierno nos devolvió los fondos y cumplí mi palabra de bajar impuestos. Y bajé los impuestos. Yo cumplo mi palabra y eso se puede verificar en mi acción de gobierno, que es la que llevo los últimos ocho años de mi vida a cargo de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, Manuel Crafán de Chaco Trenco. Emanuel, ¿cómo estás? Saliendo del proyecto político, lo que tenemos de modelo económico, son dos cosas que siempre se están debatiendo. Algo en que han coincidido, dentro de las diferencias, frente hacia la palabra recorte y ajuste. Si hablamos de esas palabras, llegan a ser gobierno, ¿cuál sería el primer recorte? ¿Talíamos? ¿Tus entes, enfermeros? ¿Cuál sería el sector que primero? Lo que coincidimos es que en este momento el ciclerismo ha hecho el mayor recorte y ajuste de las últimas décadas. Las jubilaciones hoy son las más bajas, en términos reales, de las últimas décadas. Los jubilados están sufriendo el mayor ajuste de muchísimos años. No preguntarle a alguien que cobra jubilación mínima a la justicia, que no le alcanza ni para comer. Ese es el ajuste del ciclo. En eso coincidimos todos, todos tenemos la misma visión. Nunca los argentinos han sufrido el recorte y el ajuste que están sufriendo hoy. No hay que esperar al próximo gobierno. Solo basta ver la liquidación de una jubilación, para ver el ajuste que sufren las familias argentinas, que no tienen para llegar a 100 meses. Nunca había pasado que alguien con un trabajo formal sea pobre. Hoy, con el recorte y el ajuste, como vos decís, de los salarios, uno de cada tres trabajadores formales, que es pobre. Hoy el trabajo ya no te garantiza salir de la pobreza. Ese es el recorte y el ajuste que está llevando la gente del ciclerismo. Como vos decís bien, en eso coincidimos todos, la dureza del ajuste que están hoy sufriendo los argentinos. Buenas tardes. ¿Qué tal Rafael? ¿Cómo estás? ... ¿Cómo te digo? como te digo, es cierto que existen agravios en forma personal yo vuelvo a repetir lo que dije, el modelo que de alguna manera determinó la política argentina de los últimos 40 años de la vuelta democrática, que es el modelo de la pelea del agravio, del péndulo donde cambia el gobierno y volvemos de un lado al otro el modelo de que el que no piensa como tú es un enemigo que hay que matarlo, ese modelo hay que cambiarlo, eso es lo que yo dije yo propongo un camino diferente, yo propongo el camino de construir un gobierno con una amplia mayoría, que apoye una reforma y que sostenga en el tiempo, hay cambio en la vida de los argentinos, vale sirve si logramos mantener en el tiempo, si rompemos ese péndulo de ida y vuelta en el que vamos eso es lo que yo dije y lo ratifico y lo creo y yo nunca me voy a enganchar en agravios en policería, mucho menos responderlo mi convicción es defender la unidad siempre, ante todo en defensa de esa unidad es que jamás voy a agraviar ni a incitar ni a hacer nada por el estilo con nadie de nuestro espacio político aun cuando otros lo hagan conmigo yo no lo voy a hacer porque esa es mi convicción y mi convicción no va a cambiar según lo que haga el otro no son convicciones bueno pruebas me remitan ¿cierto? obviamente es gente como decís vos del otro lado que me agravia que me critica en forma personal personalizando las críticas obviamente no pienso consultarles cómo se preparan para las dos participaciones segundo en el caso del gobierno ¿cuál va a ser el primero que tiene que aponer en este momento? en realidad nos preparamos para gobernar muchos años que yo me vengo preparando para este gran desafío porque cuando empecé a estudiar economía en la UBA en la Universidad de Buenos Aires un orgullo hoy es una digamos una especialidad muy necesaria en la Argentina la economía que tenemos me preparé en años de experiencia en el sector público en el gobierno yo creo en el valor de la experiencia lo hablábamos hoy ¿cuántos años de experiencia hemos tenido ahí en la gestión en esta experiencia bueno, muchos años y la gente lo valora la experiencia vale Leandro es un tipo que tiene muchos años también de esto de la política que conoce con la experiencia pública ¿no es cierto? que esta experiencia y gestión que él la tiene y la ha tenido ¿eso vale mucho? yo puedo mostrar mi experiencia que está a la luz de todos que esta gestión en la ciudad de Buenos Aires todos valora a nivel tengo muchos años de liderazgo y de creación de equipo este país lo vamos a sacar adelante el equipo no existe esto de un líder mesiánico carismático que nos va a venir a salvar a todos no existe eso tanto la provincia del Chaco como la Argentina entera vamos a trabajar en equipo Leandro cuando sea gobernador y yo como presidente vamos a trabajar codo a codo y vamos a lanzar proyectos juntos esto es lo que va a sacar la Argentina y además me vengo preparando en la definición de lo que yo creo que es el único camino es terminar con la pelea con ese péndulo de un lado al otro y trazar un fungo apoyado construido en una mayoría sólida que haga un cambio que se mantenga necesitamos un cambio un fungo que se mantenga 20 años seguidos 20, 30 años eso es lo que tenemos que lograr en la Argentina que no se logra siglos seguro no en los últimos 40 años de democracia que la gente los vio Buenas tardes Hola Buenas tardes Soy Fernanda Mortino de la AEM Fernanda ¿Cómo estás? Bueno quería saber ¿Cuál es la diferencia que hay con usted 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 ¿Dice el presidente a un hoy actual gobernador dictado por deprimir a primero Gerardo Morales se bancó con mucha firmeza con mucho temple con mucho equilibrio una una situación o una vocación del extremo de desestabilizarlo a partir de la creencia hubo violencia en usted vieron todo los medios nacionales lo mostraron gente capuchada tirándole piedras a la legislatura de la provincia queriendo incertiar incendiando autos dando vueltas eso es violencia y la violencia no la vamos a permitir nunca hay que terminarse la violencia en la argentina violencia que intentó el cristianismo para frenar el cambio que además muchos referentes dirigentes del cristianismo vienen amenazando y tras el tiempo que cuando pierdan la elección porque es indefensible esto cambie el gobierno ellos van a frenar los cambios con violencia algunos lo llamaron sangre en las calles que no lo vamos a perder primero segundo como dije antes la argentina viene de muchos años de esto de pelear unos con otros no alcanza con decir voy a cambiar y gritarlo fuerte y mostrar voluntad de cambio que muchas veces la historia de la argentina muestra que así no se ha avanzado la historia de la argentina muestra que con esto de solamente mostrar una voluntad fuerte y de ¿de dónde estamos? vibración inseguridad cambiemos yo propongo un camino distinto propongo la argentina del hacer la argentina de los hechos la argentina de los resultados la construcción de una mayoría sólida amplia que impulse un cambio que se mantenga en el tiempo es lo que tenemos que lograr es lo que yo propongo es diferente son dos caminos diferentes el camino de la tipo hasta ahora no ha funcionado no sigamos insistiendo por ese lado lo vemos que la argentina de buscar mayoría que apoye un cambio que se mantenga en el tiempo esa es la clave para sacar la argentina adelante bueno son dos caminos diferentes buenas tardes ¿cómo estás? disculpame pero te corrijo ya antes de empezar masa es esmerismo masa es parte del espacio que cerró las escuelas cuando yo me pedí a la mantuvia abierta masa es parte del espacio que abrió las cárceles cuando yo persigo a los delincuentes masa es parte del espacio que la argentina es amiga solamente de Venezuela de Nicaragua y de Cuba y yo planteo un país al diente del mundo vendiéndole productos argentinos y caqueños al mundo entero masa es parte del espacio que quiere hacer un juego político a la corte lo cual es una barbaridad yo soy parte de los que defendemos las instituciones es todo diferente masa es el kirchnerismo masa ministro de economía el vicepresidente es el jefe de gabinete masa es la reelección masa es la reelección de Arroz Hernández masa es la reelección del y masa es la reelección de la inflación que hoy tenemos masa es la reelección de la inflación todo esto de masa yo represento exactamente lo contrario para masa conduce el titán ¿están entienden? no sé siguen los violines en la parte ¿no? no, no en realidad con el doctor de lo mismo que decía ¿qué pasa? cuando tenemos que votar a los profesores que nos fueron no podía con el es que no es que no es que el chicerismo es junto yo del chicerismo estoy junto en la vereda así de claro me contesté perdón antes de terminar la pregunta Giovanni ¿cómo estás? tengo preguntas de la pregunta dale ¿cuáles son las políticas por el final que se han visto para las obras para las obras y la segunda es ¿cuáles son las fuentes de la gente ¿cuáles son las políticas de la gente mirá exactamente me anticipaste yo no voy a decir cuál es el plan para la provincia del Chaco yo voy a hacer en la Argentina un país federal y el que va a definir el plan para la provincia del Chaco es él así de fácil no tiene que ser alguien desde Buenos Aires que diga bueno los chaqueños tienen que hacer esto, sí, esto, no esto, acá, esto, allá la prioridad una escuela nada pero entiendo que estemos acostumbrados a esa metodología de muchos años del chicerismo donde concentra todas las instituciones en el gobierno central eso se va a acabar esa misma pregunta que me haces a mí te la tenés que hacer a ella lo que sí yo garantizo es trabajar juntos porque por ejemplo para poder aumentar las exportaciones en el Chaco vamos a apoyarnos en una diplomacia argentina que va a golpear puertas en cada país del mundo para vender los productos chaqueños vamos a trabajar para hacer los acuerdos comerciales para poder vender el algodón chaqueño y volver a duplicar la producción de algodón como era hace 20, 30, 50 años donde en Saespeña lo llamaban el oro blanco por ejemplo Gracias.